Y tendremos una tarde calurosa en la ciudad de Buenos Aires, 35 grados será la temperatura máxima, comenzará a aumentar la nubosidad y hacia la noche la posibilidad de chaparrones a alguna tormenta aislada que se va a extender también durante la madrugada del miércoles. Luego mejora el tiempo y desciende levemente la temperatura con vientos del sudeste, máximas de 31 grados. El calor intenso vuelve a partir del jueves, máximas de 34 a 36 grados, pero con buen tiempo, silo parcialmente nublado. En el resto del país, sobre el sur argentino, seguirá soplando viento intenso del sector oeste, además con la posibilidad de algunos chaparrones aislados en el extremo sur, máximas de 9 a 12 grados. En el norte, mucho más calor, 30 a 31 grados serán los valores máximos. En la zona central de nuestro país, el avance de un frente frío dejará la posibilidad de chaparrones y algunas tormentas en la pampa oeste de Buenos Aires, pero con calor intenso en el centro y norte, máximas de 35 grados y aquí en el norte desmejoran las condiciones meteorológicas hacia el final del día. Sobre la región de Cuyo, condiciones de tiempo caluroso allí también con máximas de hasta 35 grados, la posibilidad de tormentas en el este de Mendoza y también en San Luis. Sobre el noroeste argentino, mucho más calor, allí las máximas alcanzarán los 38 grados en Santiago del Estero y en todo el oeste de la región, por las elevadas temperaturas entre la tarde y la noche, algunas tormentas en forma dispersa. Y por último, en el litoral, desmejora el tiempo en Formosa, emisiones, algunas tormentas aisladas. En el resto de la región, máximas de 36 grados.